...segundo torneo de Belanderos Universitarios, señoras y señores, dejálesles el aplauso, que son de cuenta, sí, señor. Vamos a ver, señoras y señores. Venga, se dejamos, venga, se dejamos. Arona Alcanta del Guadalajara, muy bien. Venga, señoras y señores, dejálesles el aplauso, amigo. ¡Estaño, sí, señor! Ahí viene, venga, le doy un aplauso. ¿Usted que viene representando un amigo veterinario? ¡Pedro! Suelte, señoras y señores, nos vamos con el participante. Vamos a cerrar este bloque de estos primeros sesentares. Nos vamos con el enemigo íntimo y lo presenta Emanuel Pérez. ¡Venga, señoras y señores! ¡Soy la portadora de Emanuel Pérez! ¡Venga, sé, ahí viene y echale el aplauso, chicos! Y este que representa... Cerrado en el bloque 6. ...presenta Comercio, Riva Monta, por un año de San Antonio, sí, señor. ¡Venga, le doy un aplauso, mi público! ¡Venga, le doy un aplauso! ¡Venga, le doy un aplauso! ¡Venga, le doy un aplauso, mi público! ¡Venga, le doy un aplauso! ¡Soy la portadora de Emanuel Pérez! ¡Venga, le doy un aplauso, mi público! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada número 15, señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Se está hielo, si no vien probar se avalte, si no vien probar se va en la lujita, se quedó aquí, mira aquí a todos los ojos, es el barco que nos viva en el torero, se está hielo, está haciendo batalla, ya no tenemos problemas, lujitas con fuerza y correa, se va, el barco que nos suena. El barco que nos suena. El barco que nos suena. ¡Suscríbete al canal! 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 El doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, Ricardo Puro Pozo, Victoria Puro Pozo. Y usted que se oye el íntimo, íntimo de Omar Pérez de Derecho, Puro Pozo. Y usted que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, y usted que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, y usted que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, y usted que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, y usted que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, y usted que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, y usted que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, que se oye el doctor psiquiatra de Bolívar Camiles, No sabe nada, señor No sabe nada Yo soy gente de exhalar ¡Ahhh! 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 ¡Que estrés! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amigos de la banda, el día de hoy estamos de fiesta, estamos de manteles largos porque estamos despegando el 47 aniversario de la fundación del IPPF. Y todos los vistos de la gente, el mar y el mar, se ven bien enamorándote. Y el que diga que no te lo hagan, una vez más, arriba el IPPF, que no te lo hagan. Amigos, amigos del IPPF. Gracias. 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 Gracias.